Como un libro que no sabes el final, pero tú tienes la fe y eso no es todo. No te cargas, que mi vida se abre y no hay nada que temer si crees en ti. Como un libro que no sabes el final, pero tú tienes la fe y eso no es todo. Y descubres todo, no hay un medio como tú. Solo Dios, saber dónde y cuándo la vida no será, no se ha hecho bien. Solo Dios, como un sueño solo, sabrás cómo vencer. Como un libro de corazón, nos enseña que hay amor y fracasos y maldad. Que hay batallas que ganan, cada vaina hay amor. No hay un héroe como tú. No hay un héroe como tú.